Muy buenas tardes, buenas tardes, desde aquí Jacksonville en la Villa Florida, miren hoy vamos a hacer un molito porque ya no tengo nadita de mole, miren yo compre chile mulato, chile negro, muchos le llaman chile pasilla, chile ancho, hay diferentes tipos de chile pero yo en esta oportunidad tengo chile negro y chile mulato o chile pasilla o chile ancho, muchos le llaman de diferentes maneras o es diferente chile, sabrá Dios pero yo por lo pronto ahorita voy a hacer mole desde cero porque no tengo nada miren yo no tengo plátano, no tengo otras cosas, así que yo aquí tengo, miren compre cacahuate, le vamos a poner peanut butter este le da dulzor y le da cremosidad a nuestro molito yo lo empecé a usar y me ha gustado como queda de sabroso el mole, miren aquí tengo 10 estrella cuando es normal usted le puede poner, este le da el plus del sabor a nuestro molito, miren aquí tengo canelita, tengo clavos de olor, pimientas gorditas y chile morito es el que le de el picor de nuestro molito, aquí tengo las galletitas corrientes, échele galletitas corrientes, se le da el buen sabor yo la otra vez lo hice con pan pero si no tiene galleta, ponganle pan, ponganle tortilla frita, ponganle plátano, lo que usted quiera, lo que usted tenga, lo importante es que usted haga su mole y usted se sienta a gusto comiéndoselo rico y sabroso para empezar, miren aquí ya tengo todas las especies, canela el clavito de olor, pimienta gordita y el anís estrella esos son los que le van a dar el plus de sabor a nuestro molito empezamos con freír nuestra tortillita, ahí tengo unas tortillitas ya cacalitas y galletitas, la galletita está muy blanquizca, así que la vamos a dorar para que quede doradito empezamos con eso también antes de empezar a freír vamos a quitarle las colitas a nuestros chiles no voy a echar muchos chiles, unos 3 chiles de cada chile para que no se haga tanto mole, no quiero mucho mole nada más va a ser como un buen tanto, que quiepa aquí en esta ollita nomás como 3 chiles de cada ya del chile morita así le puse porque si nos gustan los otros que típicos, miren, yo aquí le voy a poner unos 3, 6, 9, como 12, 13 chiles moritas esos chiles que son picocitos nosotros allá en mi bello norte de Veracruz, Papantla Martín de la Torre le llamamos chile seco aquí ya le llaman chile morita, pero es chile seco para nosotros miren, yo a los chiles no les saco la semilla así se van a ir a la hora de molerlos, ahí se muele con todo y semillita oye, oigan, ven las semillitas no se las saco, yo no se las saco es un mole rápido y sencillo sin necesidad de andar quitándole la semilla ni nada de eso miren, de anís estrella yo le voy a poner unos 3 unos 2 o 3 anís estrella a mi me gusta mucho el saborcito que da el molito con anís muy bien sabroso, como que le da un saborcito diferente bueno, yo así lo hago ya usted, si usted quiere seguir esta receta o hacerla más o menos similar estos son los sabores que debe de llevar miren, aquí ya puse las tortillas, ya todo me estoy arrimando para que no me agarre a la carrera a la hora de empezar a freír ya todo le voy a dar una sazonadita así que a todo ya lo estoy poniendo y alistando para que empecemos a freír en nuestro sartecito que está calentando bien rico aquí miren, aquí empezaremos por freír el bonche de galletitas yo pensé o digo que sale bien poquito mole no, no es cierto, sale un buen tanto de mole con tanto menjurje que se junta aquí yo le puse en total, miren, como 4 chiles usted que sea de como 10 familias es un poquito chiles más que suficiente y le puse 4 chiles de cada uno de los grandes y ya como 12, 15 de los moritos que son chiquitos miren, aquí le estoy freyendo lo que es la galleta esto tiene que cambiar de color aquí mismo le vamos a echar la tortilla porque está del mismo color así que la vamos a echar allí junto para que se dore todo eso va primero lo que le da la galletita es el sabor así a dulcecito de nuestro molito la galletita es bien indispensable le digo que en caso que no tenga pues póngale pan o lo que tenga usted por allí un bolillo o un pan blanco como yo le hice la otra vez miren tenemos que esperar que esté bien doradita antes de empezar a echarle la tortilla porque se dore también un poquito más que estén bien bien doraditas miren ahí troceamos las tortillitas que teníamos previamente riquitas que son ya tostaditas, cacalitas miren todo esto y le vamos a echar el cacahuate también ese tiene que cambiar de color todo esto que se va dorando poco a poco tiene que cambiar de color antes de ponerle nuestros chiles a sazonar miren aquí no le eché mucha grasa le eché poquita nada más para que se vayan sazonando nuestros ingredientes entonces le voy a poner el cacahuate aquí también le puse un buen puño de cacahuate hay que se vayan dorando todos los tres ingredientes que son de color tienen que cambiar de color un colorcito de está todo bombito todo sin color tiene que cambiar de color miren ahora que ya nuestras galletitas nuestros cacahuate y la tortillita ya cambió de color ya vamos a sacarlas para poner a freír bueno a freír es decir porque me recorre esta poquito de grasita que tiene el sartén vamos a medio pasar los chiles aquí tengo mi le digo si usted tiene conjolí tiene pipián bueno allá en mi pueblo en mi norte de Veracruz se ocupa el pipián en vez de cacahuate allá se le pone pipián es una pepita de calabaza muy muy de por allá del norte de Veracruz que es la calabazita rayada que sirve bien para hacer un caldito de pollo no he podido conseguir ese tipo de calabazita cuando tengo oportunidad voy a conseguir esa semilla para sembrar en mi jardín y sentirme que de verdad estoy allá en mi lindo Veracruz bueno miren aquí mismo le vamos a poner los chiles ahí nada más le vamos a poner una gotita de todos los ingredientes todas las especies ya ven que casi casi más poquito esto que todo esto miren aquí le vamos a mover vamos a poner tantita grasita de la que tenemos por aquí que siempre tenemos los trastecitos con poquita grasita ahí está con esto y le movemos esto es rapidito esto ya no necesita mucho ya le vamos a apagar a nuestro porque los chiles se nos pueden quemar con lo caliente que quedó con eso es más suficiente para que se sazonen nuestras especies y nuestros chiles miren ya con lo que quedó caliente ya no necesitamos les digo que yo no les saqué las semillas así que se van los chiles enteros con todo y semilla porque nos sirve que ese sirve es pesante miren hay que hacerlo rapidito te digo que ya no ya no necesita ya yo ya le pagué la candela porque los chiles si se queman se amargan así que con cuidado aquí le estoy moviendo para que no se me queme aquí una pasadita nada más y ya los sacamos hay que sacarlos para que no se nos quemen nuestros chilitos miren como se esponjaron bonito se dieron una buena rostizada nada más una pasadita porque esto si sabe si se nos queman nuestros chilitos miren veo que tienen más especies que todos los chilitos aquí le sacamos bien y aquí vamos a freír nuestro molito miren yo lo personal como me gusta esta olla tengo varias pero en especial esta es la más querida para todo para todo esta ollita para todo tengo otras ollas pero no me interesan esta es la la mera mera miren el montón de ollas que tengo por allí sartenes y ollas pero no 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 la reina de las ollas todo cocinero siempre tiene su 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 preferida y para mi esta es mi preferida para todo mi ollita esta como me gusta para moler nuestros chiles sin remojar miren yo le acostumbro ponerle agua fría a la licuadora miren como están recién salidos de calientes así que aquí le pongo media lo que es media jarrita de agua fría y aquí le empiezo a poner los ingredientes y no me explotan por lo mismo de que hacen se enfrían con lo mismo del agua fría de la llave y así sirve que no los remojo y no y se me muelen bien como que más rapidito siento que remojándolos me queda el molito aguado bueno yo te estoy viendo yo pero si usted tiene otra forma de hacerlos pues que bueno bendito Dios miren empezaré por poner los chiles a moler miren así en seco miren aquí ya están miren aquí le voy a poner las siguientes miren antes de que empiece a espesar ahí se van a moler todos los chiles los chiles que pusimos miren miren una vez que ya se molieron volvemos a prenderle a la candela le digo que para a mi se me hace más fácil así antes de ponerlo a remojar porque abajo quedan bien espesitos los chiles bien bien pero hay muchas formas de hacer mole pero si usted tiene otra y pues quiere probar con esta esta es una fácil yo le estoy dando o sea como yo lo hago de fácil se me hace más fácil vaya yo que ando a la carrera este mole se me hace bien fácil miren para que ya no nos quede tan grasoso nuestro mole con lo poquito que quedó o nomás poquitito nomás para que corra bien porque como ya freímos los chiles ya freímos la galleta ya freímos los demás entonces ya tiene grasa no queremos que nuestro mole quede tan grasoso entonces le damos un chin chin de grasita miren poquitita grasita porque ya nuestro mole ya fue fritito y en caso que usted tueste los chiles pues si échele grasa pero miren yo en esta oportunidad nada más le voy a poner poquitito miren ya tiene poquitito con lo que sobró de las fritangas que hice aquí ya voy a echar mi chile antes de que empiece a calentarse y me empiece a brincar el chile miren como quedó todavía calientito de lo de hace un ratito entonces ahí vamos con el molito ahorita voy a moler estos aquí fueron las especies y el chile miren lo que les digo queda bien espesito por la parte de abajo miren espesito espesito miren y queda bien molidito entonces les digo que yo así empecé a hacerlo y así me empecé a gustar en vez de ponerlo a remojar miren y aquí hacemos lo mismo con la galleta el cacahuate y la tortilla frita miren agüita abajo y ahorita se muele esto más fácil antes de ponerlo a remojar miren aquí ya lo terminamos de moler ya lo echamos a nuestra ollita ya ven que cupo bien pero yo que le tengo el cálculo a mi mole miren aquí le voy a poner barra y media de chocolate si es Ibarra póngale dos barritas bueno yo es lo que le pongo dos barritas porque son chiquitas y abuelita una y media miren dos tipos de chocolate pero el que sea bueno yo le pongo en caso que usted no tenga chocolate o no le guste con chocolate póngale azúcar también el azúcar le da buen saborcito a su mole así que yo aquí le voy a poner barrita y media voy a ver de cual o las dos barritas una de dos mejor le voy a poner las dos barritas para no estar picando ni haciendo mitades ni estarme peleando con el chocolate así que ahí se lo pongo dos barritas miren ahí están las dos barritas después de adherirle las dos barritas si usted quiere se las pica se las echa entera como quiera aquí le vamos a mover otro ratito y ya le vamos a bajar la candela para que este mole se sazone en una hora tiene que estar sazonándose una hora mínimo para que agarre todos los sabores bien buenos y mañana el mole este va a estar más sabroso que hoy se le concentran más los sabores dicen que el mole es más sabroso de un día para otro así que hoy estamos haciendo porque mañana tengo entregos de tamales y de guisado así que miren yo este tipo de mole para eso lo hago me encargan tamalitos y me encargan guisadito de pollo o de puerco también piden mole de puerco con este tipo de mole es para eso que estoy haciendo el mole de hoy para mañana bueno aquí le vamos a bajar la candela y esperamos una hora para que se sazone bien 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 nuestro molito miren aquí tenemos pino varor así que le vamos a poner unas 3 cucharadas de pino varor yo iba a abrir esta pero está cerradita así que la dejamos y busqué la que estaba abierta aquí le vamos a poner 3 cucharadas para que le dé el dulzor sabroso a nuestro molito ok o sea si te digo que hay muchas cosas que uno puede omitir por ejemplo el plátano es dulce las almendritas todo eso y aquí le ponemos el pino varor digo que yo he inventado hacer eso o sea ya le pongo y queda bien sabroso es lo que me ha estado fallando y el puñito de sal nos hace falta ponerle poquita sal no mucha poquita miren como media cucharadita ya después si hace falta ya se le pone más como este mol es así le digo y además cuando usted le ponga el pollo el pollo usted lo va a poner a cocinar con cebolla con soja de laurel y su sal entonces cuando usted rebaje su molito con el caldo y ahí lleva la sal eso es lo que le da el plus de sabor a nuestro mole cuando ya está guisadito con la carne porque el pollo se cocina con la sal la cebollita la hoja de laurel todos los saborcitos que quiera usted y eso es lo que hace el plus de sabor a nuestro mole yo aquí le voy a poner dos cucharadotas pero bien copeteadas miren de nuestro pin of butter y esto queda bien sabroso no tiene ni idea de cómo va a quedar esto miren ahí queda nuestro le bajamos a la candela y sazonamos sazonamos por una hora tiene que cambiar de color tiene que sazonar todos nuestros ingredientes regresamos este es pino brown o crema de cacahuate comúnmente es llamada en español crema de cacahuate miren así se ve no se le olvide estar moviendo constantemente su molito vayas a hacer su quehacer por allí a regar sus plantas a tirar la basura a hacer lo que sea cositas sencillas y regrese a moverle a su molito para que termine de sazonar bien bonito miren yo ya voy a lavar a bañar mis perritos ahorita estoy regresando a moverle al molito pero esa le puse la candela como a poquito más de la mitad de lo calientito no está tan bajito así que voy a hacer otro quehacer y ahorita regreso aquí en este punto ya lo probé tantito y le falta poquitita de sal así que le ponemos otro poquito de sal no mucho otro poquito otro chorrito miren así quedó ya después de una hora de estar sazonando sazonando esto ya quedó miren quedó bien espesito mañana va a quedar más durito listo para rebajar con el caldito de pollo o con lo que usted quiera comérselo miren aquí se quedó el molito miren saqué aquí el molito afuera para presumirles ya con su color natural de como quedó es que a veces no siempre hago el mismo mole porque a veces tengo unas cosas y a veces no tengo otras cosas pero lo básico es la canela la pimienta gordita el clavo de olor y los el que como se llama el anís no tiene que ser estrella tiene que ser del otro o sea el que sea que sea anís y los chiles chile guajillo yo no le pongo chile guajillo yo nada más le pongo puro chile oscurito de esa pasilla mulato o del negro o ancho todos esos tipos de chiles y el chile morita para darle el picor y ahorita pues no no tengo unas cosas pero pues le puse otras y pero le digo los básicos los básicos son los chiles y los sabores ya si usted tiene por ahí nomás galletita la cacalita la tortilla hay muchas cositas que nada más se le ponen para darle buen espesor miren y ya ven yo le puse chocolate y pino barro o crema de cacahuate y miren aquí ya está calientito bueno me despido de aquí Jackson miren la bella florida deseándoles feliz tarde noche a donde quiera que nos vean que Dios nos bendiga a todos enormemente bye bye miren aquí una tarde espectacular aquí en la bella florida apenas son las 5 de la tarde pero ya está casi oscureciendo mi esposo llega a las 6 hoy estos días a las 6 ya está oscuro entonces que son las 5 de la tarde miren ya se está yendo el sol y miren todavía aquí andamos bendito Dios aquí andamos con un calor hace un calor temprano hace un calor y en la tarde hace un frío tremendo ay Dios mío pero ahí la llevamos ahí la llevamos y miren para presumirles que ya mero va a haber ericitos apenas empezó a florear no todavía no hay ningún chiquitito pero ya ya veo las primeras flores miren espero y no venga la helada no venga el frío feo para que tengamos ericitos para hacer un guisadito con ericitos miren ahí ya vienen ahí vienen los primeros miren malamente se ve allí miren ahí se ven malamente los ericitos que ya vienen miren ahí miren miren ya viene el ericito pero malamente miren 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 ojalá los cuaje bien para que tengamos ericitos ya la mate ya se hizo grandota esperamos y allá bueno me despido aquí jacksonville en la bella florida bye bye dios me los bendiga a todos enormemente esto se llamó haciendo mole a mi modo a mi estilo me lo dieron chico y aí chico